Tierra de mi querer Cuando me acuerdo de ti, se me alegra el corazón Por ti nació esta canción, Pagos de Chacarí Entre ríos te tiene, en un rincón de su cielo Con tus naranjales verdes, y el Uruguay que va y viene Corriente te está esperando, con su tonada guaraní Y un chamame en las manos, a mi lindo Chacarí Ando gente bien provinciana, con un mate al despertar Te canto tierra entrerriana, y con voz al litoral Entre ríos te tiene, en un rincón de su cielo Con tus naranjales verdes, y el Uruguay que va y viene Corriente te está esperando, con su tonada guaraní Y un chamame en las manos, a mi lindo Chacarí A tu gente bien provinciana, con un mate al despertar De canto tierra entrerriana, y con voz al litoral De lo que ha crecido, de lo que pretende, de lo que quiere ser Donde las instituciones, las públicas y las privadas Venimos a demostrar, y venimos a desfilar y a contar ¿Qué es lo que estamos haciendo? Por la declaración de independencia, y por la libertad lograda Para la Argentina, pero también para países hermanos Como Chile y Perú Rendimos nuestro más sincero homenaje al Padre de la Patria Muchas gracias por acompañarnos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.